Bueno mis hermanos, vamos a dar un testimonio hermoso que Dios nos ha traído hasta este lugar y sobre todo para aquellas mamás que a veces los médicos les dicen que ya no hay esperanza, que sus niños no van a vivir o que no pueden tener un bebé. Recordemos que la última palabra la tiene Dios. Solo Dios puede hacer maravillas y no es lo que nosotros decimos, sino lo que Dios quiere decir. Por eso yo quiero pedirte a ti, ¿cuál es tu nombre? María. ¿Y tu nombre? Darwin. Darwin. ¿De qué país son ustedes? En Salvador. Ellos son salvadoreños, viven aquí en Washington y nos han traído a este niño. Cuéntanos cuál fue la situación cuando tú estabas en embarazo, ¿qué te dijeron los doctores? Cuando yo tenía cinco meses de embarazo, le decretaron el hidrocefalia. Entonces me dijeron que el niño no iba a sobrevivir en el embarazo y que si lo sobrevivía, él nomás no era el niño, iba a morir. Entonces, pero gracias a Dios el niño nació, no necesitó ningún especialista, solamente respiración. Después, los doctores nos dijeron que el niño no se iba a mover, que no iba a comer por su boquita, que no iba a llorar, que no iba a mover sus ojitos. Pero con el tiempo, el niño llora, sonríe, se mueve. Hermoso, y con toda la fuerza. Y cuéntame algo, cuando tú estabas en embarazo, fuiste a misa de sanación. Sí, fuimos a dos misas de sanación. A dos misas de sanación. ¿Y hola? Nosotros empezamos a creer, yo, me empecé a creer de que el niño iba a nacer y que iba a crecerse. Y hasta el momento, sigo el tiempo a ser. ¿Y tú qué piensas de ese regalo que te dio Dios? Porque qué niño más hermoso. Ese es el mejor regalo que Dios me pudo haber dado. ¡Mamí, mamí, 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 mamí. Y yo estoy agradecido con él. Claro, Dios les prestó un niño por un tiempo y ahora les ha regalado este otro niño. Así que dar gracias a Dios. ¿Y qué nombre le han puesto? Se llama Darwin Serial, Pígel Serios. Y ahora, lo que tú decías, me llamó mucho la atención cómo el niño ahora sonríe, responde, come. Aunque veo que come por un aparatico, ¿no? Sí. Ese aparatico, este es el alimento del niño, ¿no? Aquí vemos el alimento del niño que tiene. Pero a pesar de todo, es un niño vivo y está entre nosotros. Y yo creo que esto es lo más importante. Que Dios nos ha regalado este hermoso niño. Lo que los médicos dijeron que no iba a vivir esta mujer a través de la familia, a través de la fe, de la oración. Bueno, y Dios nos ha regalado este milagro de vida. Y yo sé que Dios me lo sigue sanando poco a poco. Le va a seguir dando fuerzas. Y este va a ser un niño, es un niño maravilloso porque es un ángel de Dios. Tenemos que creer en los milagros. Así como esta familia, tú o fe. Tuvo fe. Perdieron uno, pero Dios le regaló el otro. Y no nos extrañemos que vendrá otro niño porque esos son los ángeles de Dios. Y hay que creer y tener fe porque este es un verdadero milagro, una expresión de la ternura de Dios. Cree en los milagros. Nunca pierdan la fe, aunque otros se digan que no se puede. Con Dios sí se puede. Bendiciones para ustedes y gracias por este testimonio tan lindo que va a ayudar a muchas mamás a no abortar. A muchas mamás a tener a sus hijitos y a querer cuando Dios nos los manda. Que implica mucho trabajo y mucho cuidado, pero vale la pena. Bendiciones para ustedes. Gracias. Amén. Gracias. Gracias. Gracias.